Padre Nuestro Mi abuelita se pone a llorar cuando hermanos y yo bramos mal Y su voz llega hasta tu reino pidiendo consuelo, pidiendo piedad Ella anhela que no seamos malos, que guíen nuestros pasos y haremos la paz Abuelita, tesoro querido, lucero que alumbras muy cerca de Dios Tus consejos son luz en mi vida, tus palabras van al corazón Abuelita, no quiero perderte, linda viejecita, nunca jamás Yo me quiero morir en tus brazos y que oren tus labios por mí una vez más Abuelita, tesoro querido Un cero que alumbras muy cerca de Dios Tus consejos son luz en mi vida, tus palabras van al corazón Abuelita, no quiero perderte, linda viejecita, nunca jamás Yo me quiero morir en tus brazos y que oren tus labios por mí una vez más Padre nuestro que estás en los cielos No quiero morir en tus brazos No quiero morir en tus brazos y que oren tus labios por mí una vez más No quiero morir en tus brazos y que oren tus labios por mí una vez más Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canto así 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 Piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bamba, piribiri bambamba, piribiri bambamba. Cada vez, cada vez que lo oigo hablar, cada vez que lo oigo hablar, me tiemblan hasta las piernas, y el corazón igual. Sensaciona, sensaciona, ya no razona, no lo puedo controlar Sensaciona, sensaciona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.